Es tiempo ya de hablarle a otros de Jesucristo el Salvador De su amor hacia nosotros, dando su vida en una cruz Es tiempo ya de hablar de Cristo y su Evangelio proclamar Aquellos que no le conocen su perdón Quiere brindar es tiempo ya de hablarle a otros Y su mensaje predicar Toda nación, tribu y lengua Confesará al Salvador Es tiempo ya, no lo perdamos Es tiempo ya de hablar de Dios La profecía se ha cumplido Jesús vendrá Si Jesús vendrá Es tiempo ya Vemos la gente Como perecer En este mundo de dolor Niños que mueren maltratados Ya no hay amor Ni compasión Es tiempo ya de prepararnos Jesús muy pronto volverá Y ha de buscar Y ha de buscar A los valientes Que proclamamos su verdad Es tiempo ya de hablar de Dios Es tiempo ya de hablarle a otros Es tiempo ya de hablar de Dios Es tiempo ya de hablar de Dios Es tiempo ya de hablar de Dios Las profecías se han cumplido Jesús vendrá, es tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya, Jesús vendrá, oh sí vendrá. Gracias por ver el video.